El ex concejal de infraestructuras del BNG en Ourense ha acusado por la Fiscalía de un delito de prevaricación continuada en la adjudicación de las obras de reforma de la calle Bedoya y la plaza de Paznowa en el año 2008. Ha sido absuelto por el juzgado de lo penal. Las obras habían sido adjudicadas por un importe de 623.000 euros. Tras el juicio, según el auto, no ha quedado probado que Andrés García Mata tuviera conocimiento de que acudir al procedimiento negociado sin publicidad por el que se adjudicó el proyecto contraviniera la normativa vigente. La denuncia había sido interpuesta por el actual alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jacome.